Cultiva la paciencia, comprende que las cosas toman tiempo, y que el viaje es tan importante como el destino. No te compares con los demás, cada persona tiene su propio ritmo y camino único. Primero tu paz, después todo lo demás. Donde encuentres paz, arma el campamento y quédate ahí mientras dure. No te preocupes por cosas fuera de tu control, concéntrate en lo que sí puedes cambiar. Sé consciente de tus palabras y acciones, reflexiona antes de hablar o actuar. Recuerda que tus palabras y acciones pueden tener un impacto duradero en las personas. Haz el bien sin esperar nada a cambio, incluso si la otra persona nunca se entera. Vive una vida sin arrepentimientos. Al mirar atrás, te darás cuenta que lo que más lamentas, son las cosas que no hiciste. Aprende a decir no cuando sea necesario, así cuidarás de ti mismo. Cultiva la gratitud por lo que tienes, valora y agradece los gestos amables y los favores que te brindan los demás. Expresa tu gratitud de manera sincera y frecuente. Aprende a perdonar, tanto a los demás como a ti mismo. Deja ir resentimientos y rencores que solo te atan al pasado y te impiden avanzar. Hazlo por ti, no por los demás. No importa cómo te sientas, levántate, vístete y aparece. El primer paso para superar un día difícil es simplemente empezar. Nada en la vida es permanente, por más bueno o malo que sea, tarde o temprano cambia. Acepta y abraza el cambio, a menudo es para bien. No juzgues a los demás, ni compares tu vida con la de ellos, sin conocer su historia y circunstancias. Muestra disposición para ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Sé generoso con tu tiempo, conocimiento y recursos. Brinda una mano amiga cuando alguien lo necesite. La generosidad y el servicio desinteresado crean conexiones significativas y cultivan relaciones duraderas. Practica la humildad y reconoce tus propias limitaciones. Reconoce que siempre hay más por aprender, y que todos somos iguales en esencia. Saluda con amabilidad, utiliza frases como por favor o gracias, y muestra interés genuino por las personas. Los buenos modales ayudan a establecer un ambiente de respeto mutuo. No temas cometer errores, son oportunidades para aprender y crecer. Encuentra tu pasión, y haz lo que amas en la vida, porque esa es la senda hacia la felicidad. Reconoce y celebra las cualidades y logros de las personas que te rodean. Ello fomentará una actitud positiva y fortalecerá las relaciones. Cultiva el hábito de la lectura y el aprendizaje constante. Establece metas realistas, y trabaja de manera constante para alcanzarlas. No te tomes la vida demasiado en serio, aprende a reírte de ti mismo. Mantén una actitud positiva y optimista, incluso en momentos difíciles. No te rindas ante los desafíos, persiste, sigue adelante, y ganarás. Aprende a soltar el control y confiar en el flujo de la vida. Sea agradecido por los momentos de felicidad y aprende de los momentos de adversidad. Busca el silencio y la tranquilidad para encontrar claridad mental. La calma interna puede ayudarte a enfrentar la oscuridad externa. No te aferres a los apegos materiales, la verdadera felicidad viene de dentro. Cultiva la capacidad de escuchar a tu intuición y seguirla. Practica la moderación y evita los extremos en todas las áreas de la vida. Aprende a aceptar los elogios y reconocer tus propios logros. Amate y respétate a ti mismo. Reconoce tu valía y trata tu cuerpo, mente, y espíritu con cuidado y amor. Cultiva relaciones significativas, rodéate de personas que te inspiren, te apoyen, y te desafíen a crecer. Busca el equilibrio, dedica tiempo a todas las áreas importantes de tu vida, como la familia, el trabajo, el ocio, y el crecimiento personal. Cultiva la resiliencia, aprende a adaptarte a los desafíos y superar las adversidades con fortaleza y determinación. Vive en el presente. Aprecia el aquí y ahora, ya que el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. Cé fiel a ti mismo, y vive de acuerdo con tus creencias y valores más profundos. Ese es el verdadero símbolo de autenticidad. Cultiva la compasión. Trata a los demás con amabilidad, empatía, y comprensión, reconociendo que todos estamos luchando nuestras propias batallas. Busca la sabiduría. Aprende de aquellos que han recorrido el camino antes que tú, y descubre el conocimiento en libros, experiencias, y reflexiones personales. Sé coherente y sincero en tus palabras y tus acciones, y mantén tus compromisos y promesas. La honestidad fortalece las relaciones y construye una reputación de integridad. Encuentra el propósito en tu vida. Descubre lo que te da significado, y dirige tus esfuerzos hacia esa dirección. Aprende a escuchar activamente, prestando atención a las emociones y necesidades de las personas que te rodean. Esto te permitirá conectarte a un nivel más profundo y responder de manera respetuosa y compasiva. Deshazte de todo lo que no sea útil, el desorden pesa de muchas maneras. Un ambiente limpio y ordenado puede ser liberador. Cultiva la alegría. Encuentra placer en las cosas simples, y haz espacio para la risa y el juego en tu vida. Acepta los fracasos como lecciones de vida, y sigue adelante. Mantén una mente abierta, siempre dispuesto a cuestionar tus propias creencias, y abierto a nuevas perspectivas y aprendizajes. Sé consciente de tu impacto en el medio ambiente, y cuida del planeta.